¡Suscríbete! Ah, que no grababa, digo, ¿no? Vale, te quedamos arriba ya. Es una broma, tío. ¡Suscríbete! 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 ¡Parada! ¡Parada! ¡Suscríbete! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo creo que todos estamos orgullosos de la foguera que, como ha dicho el señor Durán, entre todos hemos construido. Es el símbolo mayor de las festas de Canals y yo creo que ha quedado preciosa. Entonces, es cierto que nos ha costado mucho, pero sí que es de verdad que el Abad Sant Antoni nos ha ayudado, porque el horaje no ha podido ser mejor. No hemos perdido ni un solo día para el horaje. Entonces, va a ploure cuatro gotas un día y se ha acabado. Entonces, pues mejor no podía haber una otra cosa. Y bueno, sobre todo yo quiero agradecer a don Rafael, que está así a la mea derecha, porque en realidad él es y ha sido quien ha dirigido el montaje de la foguera. Como ustedes saben, para la resta de montados era la primera foguera que construían. Yo espero que para muchos de ellos no siga más que la primera, sino que siga la primera de muchas. Pero don Rafael sí que es de verdad que tenía la experiencia que nos faltaba. Y nos ha ayudado muchísimo y bajo el seu criterio, pues hemos ido haciendo lo que él recomanaba. Entonces, pues yo sí que quiero un fuerte aplaudimiento para don Rafael Caballito. Y como que el aplaudimiento, aunque mucho afectuoso, pues acabará olvidando de ser, tenemos para sí un chico de record a ver si... No, Rafael, para usted. Gracias. 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 Bueno, pues... Bueno, pues... Después de donarles gracias a todos los montadores y a los festeros, como no, por confiar en este equipo. Que han construido la foguera. Muchísimas gracias. 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 ¡El pueblo! ¡Millot! 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 Bueno y ahora sí, después de pregar a Sant Antoni que duga a bon terme las festes, yo sé que todos ustedes están esperando el nombre de la foguera. El nombre de la foguera, no lo ha tant de decir más, lo hemos consensuado en los festeros. Y ahora el señor lo hará de servir. Muchas gracias. Bueno, de manera previa a comunicar el nombre de la foguera. Evidentment, com he dit, el resultat que tenim ahi ha estudiado mucho tiempo. Entre ellos, toda la gente que ha participado y que ha facilitado la llenya, por ejemplo la finca Pallas, que muchísima llenya de la foguera es de la finca Pallas, y evidentemente de l'esport, de todos los padres y mares de los festeros que el otro día estábamos patint en la llena de todos vosotros. O sea que gracias también, para los padres y mares, por los festeros que el contaje de la foguera. Bueno, respecto al nombre, como ya sabe muchísima gente, y bueno, nosotros no nos cansamos de repetir, hoy estamos aquí, los festeros que estamos aquí del mundo escenario, hoy debería haber una otra persona, que es Ricardo Sánchez. No está así, está el Sofí en todos vosotros y hay que poner el nombre de la foguera en el nuestro compañero, que desde ahí atrás nos está bien. Un fuerte aplauso, por favor. Y ahora en el canto de San Antonio, que supone que todos los presidentes vareu comprar y vareu colaborar para que la festa se pueda hacer, ya diseñé una pista al respecto del nom que podía ser el de la foguera. Si recordeu, si recordeu, n'hi ha un pas doble que es va composar per Òscar Sempere, amic de Ricardo Sánchez, i es va composar de manera conjunta a Ricardo. Y allí, y a días, si recordeu, ya son las 9, fa olor a foguera, en mig de la plaza, regna la señora. Pues este año, en honor a Ricardo, y por decisión consensual, con los montadores, la foguera del 2024 es dice la señora. Muchas gracias. Bueno, y ahora abans de los bocadillos y de una otra sorpresa que tenemos, vamos a tirar un vítol todos los que estamos aquí, y después de eso, darles gracias al Enjuntamiento de Canals, porque acte seguido, va a hacer una actuación per Ximeno el Botifarra. Unas cuantas canciones, todas relacionadas en el pueblo de Canals, a que le tiene gran estima. Por tanto, hoy vamos a tener gastronomía, y vamos a tener cultura y música. Por lo cual, vamos a tirar el vítol y... ¡endávamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, nos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Y vosotros, vamos! ¡Jó menjadi patro del pobre... P structurador! ¡Muchas gracias a todos! ¡Vamos! ¡Vamos con la corcera! ¡Gracias! 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 Esa se va a legendar y dedicar Lola Santa Horta Rita Oda Horta Y integra Vamos a...? Vamos a tener una que nos fue oigo Reosario Sancho dos i los de Campo del Pobre de Canals Esa ihr no lo pensis un del mordную oloon y lo pensis Tengo una gracia mojana, tengo una gracia mojana, que me amó la San Pérez, tengo una gracia mojana, tengo una gracia mojana, que me amó la San Pérez, en la Torre Santa CRE, en Monterra Santa Espina, y en Valle San Bertomé, en la Torre Santa CRE. ¡Gracias!